Los peruanos que no entienden de esto, bueno, el grado de ignorancia que se encuentra lo lamentamos. Se le respeta la ignorancia. Se le respeta la ignorancia. Lo respeta la vida humana. La posición política de Perú, artículo primero, el ser humano es el fin supremo de la sociedad y como tal se le tiene que respetar. Entonces, tenemos que hacer cómplices a los responsables de la respuesta que dan. No podemos entrar a TICO. ¿Cómo va el comando a responder eso ante la ciudadanía? ¿Cómo va el poder poner eso? Solo en Tacna. Es lo primero que vamos a ver lo que está pasando allá en Pucallpa. Invocamos a las 24 regiones. Lo que está pasando en Pucallpa es terrible. Convocamos a las 24 regiones del Perú. Invocamos a las 24 regiones del Perú a iniciar una lucha conjunta porque es la única manera de que los reclamos del pueblo lleguen al ministro del Interior, al ministro de Defensa y tomen cartas en el asunto. En breve momento, también si lo consideramos necesario, vamos a redactar la comunicación pertinente para los parlamentarios para, en representación, que justamente para eso han sido elegidos, trabajen. Convocamos a las 24 regiones del Perú a un levantamiento social para el respeto a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. El respeto ciudadano quienes deberían de fomentar, impulsar y promover la justicia de los derechos humanos deberían hacerlo. Pero, lamentablemente, son los primeros en violar los derechos humanos de los ciudadanos. Ellos tienen procurador, tienen defensoría, asesoría jurídica acá a la vueltita, tienen defensa gratuita, tienen todo, tienen todo el aparato de gobierno a su favor. Sin embargo, la pizarra justiciera, la pizarra justiciera dice PNP mata a Atico. Es lo que dice la pizarra justiciera de Tacna. Si hubieran 24 pizarras justicieras a lo largo del territorio nacional, el Perú sería diferente. Es por eso de que convocamos a que luchadores sociales en Arequipa, que han venido, acá están los de Arequipa, también están viniendo a apoyar a Tacna, en Moquegua, en Puno, en Cusco, Huancabelica, Ayacucho, La Libertad, Piura, el norte del Perú, centro del Perú, la Macro Sur, la Macro Centro, la Macro Norte, se organicen a modo de llevar adelante una lucha conjunta, profesor. Sí, efectivamente, efectivamente. La ciudadanía tiene que entender de la desigualdad de la ley concretamente en torno a lo que es los derechos del Policía Nacional por ley y los derechos del salud. En este caso, lo creemos que es bastante desigual. un policía puede agarrarte a palos o puede tratarte mal y no le pasa nada. Mete bala, mete bala. Para un ciudadano que toque un policía se va 10 años a la cárcel o se acuerda al criterio del fiscal. Eso es antidemocrático. Tenemos que acabar con esas leyes. La ley debe ser todos por igual y para todos por igual. Esa madre que llegó a la comisaría en Pucallpa a decirle al comisario llorando que se quitan allá adentro de los progenetas y este comisario le respondió que ahí están las grabaciones. No podemos entrar a ese sector porque nosotros no tenemos personal para entrar a ese sector. pero cuando se trata de una marcha del pueblo ahí se mandan 2.000 policías. A masacrar. Ahí se mandan 1.000 policías. A masacrar. Han criminalizado la protesta. Que se derogue la ley de criminalización de la protesta. 840.000 policías tienen que estar trabajando en defensa de la soberanía nacional en defensa de los derechos fundamentales a la vida de todos los ciudadanos. Los que matan lo de la policía nacional tienen que atender que ellos también son ciudadanos. Venezolanos matan peruanos. Colombianos matan peruanos. Policías matan peruanos. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién dónde están las autoridades responsables de poder brindar a la ciudadanía la seguridad de conformidad a la legislación y normatividad interna? ¿Dónde están? ¿Se aplica? ¿No se aplica? El proceso inflacionario que hay se nos ha convertido se paga ¿Cuánto ha bajado? O del 30% ¿Sí? Entonces esa es la realidad Esa es la realidad que para el pueblo y encima roban al interior Entonces tenemos que por una vez trabajar toda la ciudadanía trabajar y lanzarse no tiene miedo Ah, te ha querido robar ha querido robar porque porque cuando utiliza el uso de la violencia física para sustraerte algún bien tuyo es robo robo así concretamente robo y si está en función es delito en función es lo que está pasando a ver PNP mata a Atico hay muertos fallecidos o sea en lugar de reprimir los asesinatos de venezolanos colombianos de ciudadanos extranjeros que están matando aquí en Tanga TACNA está como el norte ya TACNA está como el norte pero PNP así como dice la pizarra justiciera PNP mata cómplice de matanza en Atico cómplice de matanza en Atico ahora en las bambas también está suscitándose una situación igual este es en Atico en Camarán y en la en otras regiones del Perú también también hay sucesos igual donde la policía nacional del Perú en contubernio con los grandes empresarios las grandes logias mazónicas que son dueños del poderío económico pues simplemente mandan mediante una orden del superior en grado a que defiendan wow a ver acá también se ve esto bueno acá como pueden apreciar acá están las imágenes en exclusiva de lo que se está suscitando son ahí está ahí está ahí está veanlo ustedes estamos hablando con imágenes de todo lo que se está dando de toda una complicidad en contubernio de malas autoridades con crimen organizado a ver play dale play otra vez para que vean los han sufrido han sido torturados ha habido tortura o sea hay tortura ha habido tortura o sea también cuando son detenidos hay una mala praxis policial que cuando son detenidos también son torturados vean ustedes ahí están las imágenes en exclusiva como es de que lo que se está suscitando en estos momentos una matanza una matanza una matanza son solo varones o también mujeres también mujeres también mujeres entre varones y mujeres cuantos cuantos ya hablaban de 8 8 8 muertos 8 muertos ahí están las imágenes pero primero ha sido torturado masacrado si se ve se ve en las imágenes eso ya va a ser dilucidado por lo regular también mediante un informe los mineros informales utilizan a la misma policía para su resguard un informe médico se va a determinar la real naturaleza del deceso si ha sido mediante tortura mediante una mala praxis ya definirán los informes correspondientes de necropsia a la referencia ahí están los muertos vean los muertos esto se está suscitando pero esto esto no lo va a saber en canal N esto no va a salir esa es mujer ¿no? la de pantalón blanco la de pantalón blanco es mujer la de pantalón blanco es mujer esto no va a salir en América esto no lo van a ver en los medios de comunicación no lo van a ver en latina no lo van a ver en medios de comunicación tradicional es por eso de que usamos los medios de comunicación alternativo alternativo como son las redes sociales la justicia la justicia está en tus manos usted compartiendo esta transmisión vas a estar apoyando a hacer justicia para los asesinatos que se están suscitando en estos momentos en los cuales justamente la pizarra justiciera también se hace presente para exigir una presencia de las reales autoridades para darle solución y que no sean cómplices tal cual como se ve ahí en la pizarra que señala como cómplices de una matanza a agentes de la PNP no sé qué es lo que estará pasando porque los únicos que tienen armas son ellos ahí están sus armas en los bolsillos vean ahí están sus armas tienen armas y las armas para qué son las armas para qué son las armas para regar la tierra para para escribir las pistolas son para escribir son para las armas son para matar son para matar las armas son para matar las pistolas no es para escribir no es para regar la tierra no es para comer helados no las armas y las pistolas que el gobierno les da con dinero del propio pueblo son mal utilizadas para matar no sé qué estará pasando informamos de esto ponemos en conocimiento a la colectividad nacional porque tenemos que llegar gracias a todos ustedes que esto rebote que rebote en todo el Perú esto tiene que rebotar en todo el Perú que rebote la esta nota ustedes han visto el video a los que recién se conectan retrocedan la transmisión ahí está está se ve como los cadáveres los cadáveres están ahí retrocede el video después de la transmisión y cómo es de que se está suscitando estos hechos y que tomen medidas que tomen medidas correctivas tanto con el personal y si es que hay responsabilidad por delitos en función pues tienen que pasar al fuero militar policial y el fuero militar policial ya dispondrá la destitución la baja o todo lo que comprenda las sanciones penales y administrativas y todas las sanciones también acumulativas por todos los hechos que se está dando 14 macro región policial de Tacna compartanlo que llega al ministro del interior al ministro de defensa que llega a los ministerios a ver mira yo les voy a mostrar ahorita una situación que se ha suscitado aquí en Tacna como es de que el coronel de Tacna a ver a ver ahí vean ustedes vamos a hacer una calificación jurídica del mal actuar del coronel de Tacna para que le den de baja te quiso robar a ver a ver vamos a ver yo voy a ver el video porque videito manda videito manda y vamos a darle una calificación jurídica para que inspectoría abra un ah no el mismo coronel creo que es jefe de inspectoría de oficio de oficio de oficio de oficio de oficio para que aperture la apertura de diligencias preliminares de investigación de oficio y determine las responsabilidades que corresponden ahí se ve este es un video esto está pasando en Tacna como es de que el mal actuar una mala praxis por falta de calificación por ahí está ahí está ahí se ve 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 ese señor es de avanzada edad ahí se le ve en el marbete ahí se ve el marbete se ve el rango se ve el nombre ahí se ve el nombre ah le ha querido sustraer coronel ahí se ve el nombre a ver a ver alvarez pajares el coronel pajar es lamentable es lamentable es lamentable es lamentable lo que pasa entonces tiene que tomar las medidas correctivas a la referencia a ver Pedro Castillo a quien has puesto de ministro del interior a quien estás poniendo de ministro están calificados o no con quienes estás trabajando corresponde o no corresponde tiene el perfil tiene el perfil profesional tiene el perfil para asumir todas estas responsabilidades o no a ver porque los reclamos que se están dando acá tienen que resolverse en los fueros correspondientes por estos hechos vale entonces ¿cómo estás? buenas ¿por qué no entendemos eso? ¿hasta cuándo vamos a ser todos sentados en marco de oro? son nuestra amigas acá en el Perú no podemos seguir soportando que las transnacionales extranjeras se lleven se lleven esto está generalizando la imagen de la institución policial acá es el correcto ¿está consciente de lo que está haciendo? acá es el correcto ¿y usted está consciente de lo que está haciendo? por supuesto ¿ah sí? por supuesto que estoy consciente ¿con quién tengo el gusto? Edgardo del Pino Zapata Edgardo del Pino Zapata colectivo Dignidad PNP ¿cómo está? muy buenas tardes ¿cómo está? soy el abogado Alarcón correcto dígame ¿cuál es su malestar? ¿a qué le molesta a mi patrocinado? ¿qué pasa? acá no es un malestar personal acá es un malestar colectivo ya porque en este caso está subiendo la transmisión compartan, siga gracias me estás dando rating a través de estos actos se está lesionando la imagen de la institución de la policía de la ciudad del Perú pero ¿usted es procurador? no, yo no soy procurador yo soy un ciudadano ¿usted qué rango tiene? yo no tengo ningún rango ¿usted es un ciudadano de aquí? yo soy un ciudadano de aquí y yo presido una institución privada de imagen ¿a qué se dedica su institución? ¿por qué no viene su institución de imagen a la policía nacional para denunciar ante la inspectoría y los fueros penales del ministerio público y o sea posible también a los fueros militares policiales de los malos agentes de la policía nacional de Perú ¿qué hace tu institución? ¿tiene alguna denuncia? señor por supuesto ¿quién o no tiene? por supuesto ¿qué ha hecho en el caso de Junín Machaca? ¿ha hecho algo en el caso de Junín Machaca con John Choque? no es necesario que usted levante la voz ¿ha hecho algo con John Choque? estoy acá al frente no me quiere responder no tiene usted no voy a hablar con usted se acabó sin embargo le voy a responder no tiene razón no tiene razón seamos respetuosos la verdad que no tiene razón señor en más de una oportunidad nuestra institución ha procedido a poner en conocimiento del ministerio del interior actos de presuntas irregularidades por parte de la policía nacional nosotros concebimos a la institución a la policía digamos la imagen la dignidad debe ser concebida como una moneda de dos caras donde existe la dignidad en cuanto a los derechos de nuestra policía y la dignidad en cuanto al cumplimiento de sus deberes funcionales si usted considera que existe alguna situación irregular alguna ilicitud tiene los canales las vías abiertas para conceder muy bien en la vía administrativa tiene usted a la inspectoría general inspectoría general en sede en sede en sede en sede en sede en sede ministerio público a través de inspectoría administrativa inspectoría que no funciona inspectoría que no funciona archiva los casos para que usted proceda tiene usted los mecanismos reales para impugnar si usted no estuviera de acuerdo tiene la acción penal ante el ministerio público para formular la denuncia pero de ahí a denigrar cuando es la policía nacional que asesinó a Judith de ahí a denigrar a la institución los que denigran a la institución y nosotros el pueblo nosotros el pueblo acaso somos nosotros en mi condición de abogado denunciamos estos hechos para que para que la institución se limpie mi finalidad también es que esta institución sea una buena institución no es igual que usted pero me parece muy bien conmigo la misma función me parece muy bien caballero usted podría cursar una comunicación para poner en auto esto mediante su institución pero de allí de allí a generalizar ¿cómo se llama tu organización generalizar ¿quién es el registro público? ¿quién es el registro público? teniente ¿quién es el registro público? son ocho muertos son ocho muertos señor son ocho muertos y ustedes no están diciendo nada ¿cómo es posible? ocho muertos señor primero han sido masacrados masacrados y y fusilados defensor de la policía nacional defensor de la policía nacional ha venido a sacar cara por ellos el señor que está acá el señor que está aquí ha venido a sacar cara por ellos ha venido a sacar cara por la policía nacional que asesinó a yudiz machacacauna por la institución por la imagen de la policía nacional de perú al igual que ustedes están denigrando señor ustedes mismos ustedes mismos ellos denigran ellos denigran la institución ellos denigran la institución con la colma que le sacan a los taxistas a los choferes ellos denigran ellos denigran yo también quiero que esta institución se limpie pero ahora escérenle el video mire mire observe usted ahora ahora tu organización ¿qué va a hacer frente a esto? ¿qué va a hacer frente a esto? tenemos que investigar perfecto ¿vas a poner en comunicado al general al coronel? ¿lo vas a hacer? muy bien esperamos que en el centro de 48 horas se están comprometiendo ¿cuánto tiempo? nosotros vamos a actuar en el transcurso de este mes a más tardar 30 días le vamos a dar 30 días le vamos a dar 30 días al representante de esta organización para que pongan conocimiento sobre estos hechos ¿dónde queda su oficina? ¿dónde queda la oficina? nosotros estamos en la avenida José Pardo número 570 en Tacna en Tacna en la ciudad de Lima no en Tacna no en Tacna no en Tacna no en Tacna no hay amigos de las redes sociales amigos de las redes sociales pero nosotros en ningún caso vamos a permitir amigos de las redes sociales quiero que conozcan bien a la persona son tus colegas son tus colegas los que estamos haciendo el nombre de la policía no son mis colegas porque yo no soy policía pero usted los defiende usted los alcahuete usted es alcahuete de la policía nacional usted es alcahuete usted es alcahuete alcahuetero fuera mierda fuera mierda fuera mierda tomo las expresiones como de quien viene bueno este señor se ha comprometido dentro en el término de 30 días dentro del término de 30 días dentro del término de 30 días va a poner en conocimiento de estos hechos mediante la institución que el hombre representa va a poner en conocimiento vamos a esperar a que ese plazo se cumpla para después buscarle en José Pardo abogado 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 Alarcón abogado Alarcón este señor se me acercó hace un par de meses atrás me entrevistó me tomó fotos y luego el general de la policía nacional me mandó una carta notarial con fotos que él había tomado con fotos que él me había tomado él me había tomado fotos él me había entrevistado usted es un soplón usted es un soplón usted acahuetea usted acahuetea usted acahuetea a la policía nacional un soplón que quede un soplón más de tanto yo no he tenido ningún contacto con el general Mejía que no conozco la policía nacional cómplice de la matanza en Atico y acá ha venido el defensor de la policía nacional acá ha venido el cómplice de la policía nacional ahora yo no estoy acosando a nadie a nadie digamos usted ¿cómo es el acoso? hemos terminado respetuosamente acercado vamos a ser pacientes a que este tema se resuelva vamos a ser pacientes a que este tema se resuelva vamos a tomar las medidas correspondientes y las vías ordinarias que corresponden para que este tema se resuelva y que el Alferes Castillo también no sea soplón claro por qué caso no sea soplón no sea soplón mira Castillo ¡eh! ¿qué pasa? mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira ahí mira, mira, mira mira, mira mira, ahí está ahí está, ahí está mira, mira mira a mí mira a mí mira mira a Tomisaría por favor por favor a ver apoyen, apoyen apoyen, apoyen esta es la propotencia de la Policía Nacional esta es la propotencia de la Policía Nacional sí mírenme mírenme esa es la forma de la Policía Nacional miren, ahora 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 sí, estoy grabando tranquilo ahí sí, estamos grabando ahí está ahí nomás tranquilo ahí, tranquilo quítela, tómalo mira, ahí está el soplón tranquilo ahí, tranquilo yo no sé yo no sé no te metes conmigo no te metes conmigo no te metes conmigo sí que conste que se lo están llevando con